Estamos acostumbrados a que nuestros ríos y mares estén limpios de contaminación. Poder ir a la playa o al río a bañarse con nuestros hijos, amigos o familiares, hoy en día es un privilegio que no en todos los países es posible. Os preguntaréis por qué. ¿Somos conscientes del problema que realmente existe en los ríos y mares de todo el mundo? La Tierra sufre una contaminación abusiva que nos puede llevar a la destrucción total de la vida tal y como la conocemos. Nosotros nos vamos a centrar en una de las principales amenazas que es la contaminación de los plásticos en los mares y ríos. La ONU ha calificado ya este tipo de contaminación de catástrofe ambiental mundial y ha hecho un llamamiento para limpiar nuestros ríos y mares de plástico. Por esa razón decidimos diseñar mediante el programa NX un catamarán especializado en limpiar los ríos de plásticos con materiales reciclados y sin generar contaminación ninguna. Una vez diseñado el prototipo pasamos a fabricarla en la máquina 3D. El proyecto Boot Cleaner se basa en un barco catamarán de aluminio reciclado que es propulsado por un motor eléctrico de 230 caballos. Además tiene una placa solar que alimenta a una cinta transportadora y dos brazos eléctricos que facilitan la recogida de los plásticos vertidos en los ríos. Es capaz de recoger en menos de una hora 300 kilogramos de plástico haciéndolo el más rápido del mercado. Tiene un contenedor que proporciona un almacenamiento de 1000 kilogramos de plástico. ¡Gracias!